El día de hoy estamos muy contentos porque el 29 de mayo cumplimos 32 años con Central Médica Veterinaria. 32 años que no han sido fáciles, que ha tenido muchos altibajos, como todos. Sin embargo, considero que los frutos positivos son mayores. De alguna manera también queremos agradecer a todos ustedes, clientes, amistades, colegas, veterinarios, que nos han acompañado durante esta trayectoria. Y queremos agradecer también a las empresas, proveedores y laboratorios que nos han apoyado enormemente. Sin todo esto, sin ustedes no estaríamos aquí. Agradecemos enormemente la confianza que nos tienen para depositarla en sus mascotas. A la vez, queremos lanzar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto será un podcast que se va a llamar Conciencia Veterinaria, en el cual vamos a atacar diferentes temas. Invitaremos a colegas veterinarios y a personas de la sociedad civil para debatir y generar una síntesis que lleve a una función positiva con la finalidad de sacar cada quien sus conclusiones respecto a los temas que se van a tratar. Recuerden, próximamente, nuestro podcast Conciencia Veterinaria. Gracias. 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 Gracias.